El mexicano Michel Franco sumó el sábado un nuevo reconocimiento en el Festival de Cannes. Su filme Las hijas de abril, un drama sobre la maternidad protagonizado por la española Emma Suárez, ganó el premio del jurado de Una cierta mirada. En esta sección paralela, que suele recompensar a directores poco conocidos, la película de Franco competía con otras 17, entre ellas dos latinoamericanas, la novia del desierto de las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato, y la cordillera del argentino Santiago Mitre. El máximo galardón fue para el filme iraní Lerd, de Mohamed Rasulouf. Es la cuarta vez que Franco está en la Croissette. En 2015 ganó el premio al Mejor Guión con Kronik. Tres años antes obtuvo el galardón más importante con Después de Lucía, y en 2009 con Daniel y Ana, figuró en la quincena de los realizadores.